Bien, pues resulta que hace unos días, ustedes saben, se acabó la huelga de los actores de SAG-AFTRA y el grupo que los representaba llegó a acuerdos con los estudios, con la AMPTP, esta asociación que representa los estudios, Disney, Netflix y demás. Esos acuerdos entonces los votan los miembros del BORF, los miembros del Consejo. En un 86% lo aprobaron y es por eso que se terminó la huelga. Pero después tienen que aprobarlo los miembros de SAG-AFTRA, todos los actores que son más de 160 mil. Necesitan la mayoría de los 160 mil para ratificar el contrato y que efectivamente se acabe la huelga. Si no se ratifica el contrato, ¿qué crees? Se revierte y sigue la huelga. Y estos acuerdos de este nuevo contrato no entran en vigor. Acuérdate que cada tres años esta asociación tiene que, esta AMPTP tiene que hacer acuerdos con los directores, los escritores, productores y demás. ¿Por qué? Porque la industria va cambiando. Y ahora en concreto la inteligencia artificial representa pues una amenaza, representa algo que se debe de cuestionar, que se debe de controlar y demás. Bien, resulta que entonces para que los miembros voten y ratifiquen el contrato en diciembre 5, estamos a escasa semana y media, pues SAG-AFTRA ha hecho juntas donde invitan a todos los actores para explicarles cómo es este contrato y en qué consiste. Y el señor Matthew Modine, que es este actor que hizo el papá en Stranger Things, el papá de Eleven, este científico, bueno, este actor está comandando un movimiento para que no se ratifique el contrato, argumentando que esta idea de que lo hicieron es histórico este arreglo y demás, no es cierto, que están diseminando de manera irresponsable mala información, que está incompleta, que los actores deberían de realmente conocer qué es lo que está pasando en este contrato, porque no es la panacea que están haciendo creer. Decían, acuérdense que los estudios lo que querían era tomar tu imagen como actor o tu voz, si eres un actor de doblaje, y simplemente repetirla digitalmente y vámonos y poderla utilizar. Y el acuerdo al que supuestamente llegaron es, no lo pueden hacer los estudios a menos que tengan tu consentimiento y te paguen, ya sea tú si estás vivo y si no estás vivo tus herederos, tu estado. Bien, hasta ahí podríamos decir, caray, sí, está muy bien, pero ¿qué significa esto del consentimiento? Resulta que el decirle sí y llegar a este acuerdo tiene sus recovecos. Y el señor Matthew Moudin lo compara con los Chicken McNuggets de McDonald's. Dice, es como si les dijeras a los comensales que solo hay pollo en los McNuggets. Y ya, imagínate la desilusión que tendrían estos comensales en el momento que se enteraran que en los McNuggets, aparte de pollo, también hay químicos, también hay conservadores, también hay antibióticos, que también hay ligamentos, que también hay picos hechos pedacitos, que también están las pompas de los pollos, así dice Chicken Butts, hechos pedacitos adentro. Pues es una información incompleta, ¿no? El decir, es pollo, no, espérame, sí, pero ¿qué parte del pollo? Y aparte ve todo lo que le echaste arriba. Dice que ese es el comparativo del arreglo al que están llegando, que es un arreglo que está incompleto y que todos tienen que realmente informarse, porque esto de, ay, con el consentimiento y con un pago ya lo hicimos, no es cierto. Y les voy a explicar por qué. El contrato dice que pueden hacer tu copia digital de tu voz o de tu cuerpo, de tu cara y demás, mientras que sea sustancialmente apegado al guión. ¿Y quién determina cuándo es sustancialmente apegado al guión? Está muy abierto. O sea, quiere decir que ellos tienen el derecho de hacer cambios en tu performance, en tu actuación, en tu voz y demás, sin ni siquiera llamarte, porque estás sustancialmente apegado al guión. Entonces, queda ese recoveco ahí un poquito abierto, pero no es lo único. Resulta que, además, los estudios van a poder hacer este tipo de copias digitales tuyas o de tu voz cuando sea sátira, comentario, crítica o parodia en un docudrama, en algún programa histórico, de comedia o biográfico. Y no te tienen que preguntar, fíjate, esto está peor todavía. Mientras ellos argumenten que es un comentario, una crítica, una sátira o una parodia en cualquiera de estos géneros que acabo de mencionar, no te tienen que preguntar para hacer tu imagen o tu voz. Como lo de Bad Bunny. Esta idea de que, ay, pues hice una parodia con tu canción y demás. Si lo hizo en Estados Unidos, está protegido, porque no hay nada que... Claro, eso estamos hablando de otra cosa. Canciones, el sindicato de músicos, que no es el caso. Pero imagínate eso mismo llevado a una actuación. Mientras es una parodia, ya, estás protegido. Porque el estudio va a poder argumentar, ante la corte fue una parodia, señor. Y se acabó. Imagínate. Pero ahí te va la tres, que todavía está peor. Resulta que va a ser un prerequisito el que tú estés de acuerdo con dar tu imagen para la creación digital. No viene después, no te dan primero la película y ya después te dicen, oye, por cierto, vamos a tener que hacer alguna copia. ¿Estás de acuerdo? Te pago. No. Para que te den el trabajo es prerequisito que aceptes. ¿Qué sucede ahí? Que si tú no estás de acuerdo, pues, llégale, mijo, next, y habrá alguien desesperado o con mayor necesidad que tú que diga a mí me vale un cacahuate mientras me des el trabajo y me pagues. Entonces, utiliza mi imagen las veces que quieras. Entonces, están de alguna manera, este consentimiento está siendo condicionado para que te den el trabajo. Si no, no te doy trabajo. Entonces, está diciendo con bastante razón el señor Matthew Mudin, hey, lean el contrato, chavos. Esto nos está fregando porque no nada más está impidiendo nuestro trabajo en el futuro. No nada más nos afecta a nosotros. Les afecta, y lo dice él, a los maquillistas, a los peinadores, a los vestuaristas porque ya consentiste tú en un futuro trabajo, porque si no, no te daban este, el trabajo, ya consentiste el que te duplicaran. Y entonces, al ratito van a salir, vas a salir tú en algo y se pierde el trabajo la maquillista, el peinador, el de vestuario, porque ya no te necesitan, es digital. Entonces, decía, no nada más estoy defendiendo a los actores, sino también a los sindicatos. Está buscando él su apoyo. Pero sí tiene razón, sí creo que tenga un punto muy válido. Y lo que él dice es, así no, regresen y quiten esto. Quiten el que sea condicionante para que nos den el trabajo. Eso que sea otra situación, totalmente aparte. Pongan un límite de veces que nos pueden repetir para que entonces, ok, consiento tres veces, me repites tres veces y listo, me tienes que volver a contratar. Porque si no, entonces estamos fregados. Quita eso de que mientras sea parodia, ¿cómo? Pues entonces todo va a ser parodia, comentario, crítica. Entonces hay muchos recovecos que creo que los representantes de este consejo que negoció a favor de los actores, lo que quería era la publicidad, es decir, lo logramos, salimos de la huelga y es histórico nuestro acuerdo. ¿Qué opinas? Coméntame por favor acá abajo. Muchísimas gracias. Si te gustó el video, por favor, dale like, suscríbete al canal, suscríbete a las redes. Nos vemos en un par de semanas. Soy Rodolfo Rea Palacio y nos vemos la próxima.